Hoy es tu cumpleaños y un navio al año, vamos a celebrar Quiero alegría, no quiero llanto, hay que disfrutar Tu cumpleaños y un navio al año, vamos a celebrar Quiero alegría, no quiero llanto, hay que disfrutar Y que Dios te llene de una y mil bendiciones Para que sigas cumpliendo muchísimos años más Las nueve por la mañana y por la tarde Por la noche fiesta hasta que amanezca Y por la mañana fiesta y por la tarde Fiesta y por la noche fiesta hasta que amanezca Uno va a escuchar Y que vengan las nenas, que vengan los panes Y que suban la música hasta la mañana Tu cumpleaños y un navio al año, vamos a celebrar Quiero alegría, no quiero llanto, hay que disfrutar Tu cumpleaños y un navio al año, vamos a celebrar Quiero alegría, no quiero llanto, hay que disfrutar Traigan velita pa' que la sopre Y que el whisky lo traigan por pote Que todo el mundo se desalgorote Hoy es tu día, no te me choques Verde tuyo